Santo, 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 sentado en majestad Altísimo y sublime, empobre a los odios Santo, 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 tú eres inigual Tu Dios es tu presencia, asombra tu poder Eres el rey eterno, coronado con tu poder Y de tu gloria tierra, la tierra hoy está Eres el rey eterno, coronado con tu poder Y de tu gloria tierra, la tierra hoy está Santo, 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 sentado en majestad Altísimo y sublime, empobre a los odios Santo, 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 tú eres inigual Tu Dios es tu presencia, asombra tu poder Eres el rey eterno, coronado con tu poder Y de tu gloria tierra, la tierra hoy está Eres el rey eterno, coronado con tu poder Y de tu gloria tierra, la tierra hoy está Eres el rey eterno, de la balza, es tu gran adoración Eres el rey eterno, coronado con tu poder Y de tu gloria tierra, la tierra hoy está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!